de que voy a impugnar lo que se acaba de aprobar en el cabildo puesto que estamos violentando la ley municipal del estado de Aguascalientes que menciona efectivamente en su artículo 49 que una de las comisiones que tiene que estar para que sea nombrado secretario del ayuntamiento es que resida en el municipio. Entonces pues no tenemos ningún documento legal. Le pedí también al licenciado que me hiciera favor de pasarme una fotografía de su INE o de algún contrato de servicio público donde acredite efectivamente que él vive ahí y le dije que lo esperaba durante todo el transcurso del día porque dice que no había quien le diera este documento, que él no lo traía contigo a la INE. Sí, te puedo dar los nombres de los regidores que votamos en contra, que fue la regidora Rosalba Campos de la Cruz, la regidora de Yanira Escalero Velasco, la regidora Edith Ornedo y su servidora, la regidora Gavis Marisabel Moreno Serrano. Nosotras cuatro votamos en contra, todos los demás votaron a favor. Cabe destacar que la regidora Eva Quechada abandonó la sesión antes de que se hiciera la votación y por lo tanto pues no existió el voto de ella ni a favor ni en contra. Ok, primero si me permites te voy a comentar que se pretendió que se hiciera la votación por cédula. Llegaron ahí con quien estaba en función entre el secretario del ayuntamiento, es el del jurídico, el licenciado Dante, y llevaron una hoja que acreditaba según ellos que tenía que ser por votación de cédula, como en una cuestión lo marca el código municipal. Sin embargo, pues ahí también tienen algunos recovecos donde dice que si se trata de que sea de esa manera, pues el ayuntamiento tendría que estar de acuerdo. No hubo ese acuerdo, el presidente marca un receso en la sesión para tratar de ponernos de acuerdo en cómo sería la votación, al final se reanuda la sesión y se aprueba que sea en voto nominal. Por lo tanto, pues esa era otra de las maneras de tratar de viciar la votación, de que no se supiera y no sé con qué interese hizo, pero al final pues logramos que se hiciera de manera nominal. Y fíjate que es un tema muy interesante porque le pedí al señor licenciado Miguel Ángel que nos hiciera favor de entregarnos un documento oficial, porque ellos nada más acreditan la vecindad en el municipio con un contrato de arrendamiento desde hace dos años, se pasó al domicilio en el circuito para número 173 de la colonia Vergel del Valle. Sin embargo, pues yo fui al domicilio, hablé con las personas que están ahí y desconocen, dicen que ellos tienen viviendo ahí más de 20 años y que a esta persona ni siquiera la conoce. Un contrato de arrendamiento que debo mencionar nunca nos quisieron mostrar, salvo que varias regidoras pedían que nos enseñaran el contrato, nos dijeron que no.